¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Se siguen jugando los encuentros de la jornada número 2 de la Liga MX. El Atlético de San Luis recibió a las chivas en el Alfonso Lastras. Terminan repartiendo unidades después de un empate 0 por 0. El Club Puebla recibió en el Estadio Cuauhtémoc al Club Querétaro. Un Querétaro que estuvo desde muy temprano con 10 hombres en la cancha y que al parecer termina costándole el juego. Terminan perdiendo dos goles a cero y así Arce consigue sus primeras tres unidades dentro del máximo circuito. Alexis Vega sufrió una lesión en el partido entre Atlético de San Luis y Chivas. Algo que pinta muy mal ya que el jugador salió llorando y tapándose la cara con su playera. Tiene algunos antecedentes con los ligamentos. Algo que podría dejarlo fuera todo lo que queda del torneo. Así es que esperaremos hasta el lunes que es cuando Chivas dará a conocer qué sucedió con el jugador después de los estudios realizados. En este momento solo descansará ya que si no, no podrá realizar los estudios. El Club León ha invitado a todos sus aficionados a participar en la despedida de Luis Montes y es que en el partido de lunes será despedido del club. Se irá hacia el Everton de Viña del Mar, propiedad de Grupo Pachuca y es por eso que quieren a toda la afición despidiendo a una leyenda del Club Esmeralda. Benjamín Mora, director técnico de Atlas, luego de la victoria ante Mazatlán aseguró que nunca estará satisfecho con su equipo. Él quiere seguir mejorando porque no hay techo para este equipo y lo seguirán haciendo de cara a lo que resta de este torneo. Dani Alves era baja de Pumas ante Santos Laguna. Pidió un permiso especial para no realizar el viaje y de hecho para irse del país. Si es que falleció alguien de su familia, quiere estar cerca y luego ya retomará las actividades con el club universitario. Luis Quiñones, jugador colombiano de Tigres, aseguró que Santos Borré es un jugador extraordinario y también una muy buena persona a la que admira y que no puede pronunciarse más allá de este jugador y su posible llegada al club universitario dado que es una falta de respeto para sus compañeros extranjeros ya que todavía no tienen la plaza libre y por eso para él sería algo que no puede tocar y que hasta el momento se mantiene en el aire. El gobernador de Jalisco ha puesto una propuesta sobre la mesa y es que quiere que el Estadio Jalisco cambie de nombre para darle un homenaje al Rey Pelé tal y como lo había pedido Infantino a cada federación que está atiliada a la FIFA pues bueno, veremos si el gobierno y el estadio logran este objetivo. Johan Vásquez desde noviembre no ve actividad con el Cremonese y al parecer está completamente borrado en esta Serie A y es que en el inicio de la temporada se la pasa en el banquillo no es tomado en cuenta para nada y bueno, ya veremos si consigue un equipo nuevo si decide regresar aunque sea a la segunda división de Italia con el Genoa pero bueno, en este momento el mexicano no tiene ninguna actividad. Diego Martínez, director técnico del Español de Barcelona aseguró que César Montes es un gran jugador alguien que les va a ayudar bastante en la saga defensiva pero en este momento el mexicano necesita tiempo tiempo que no tiene el equipo español pues está compitiendo por no descender esperemos que pronto se gane un lugar el mexicano y que pueda hacer las cosas bastante bien y salvar de este descenso al equipo Jorge Sánchez, jugador del Ajax declaró en entrevista que sus primeros tres meses con el conjunto neerlandés fueron de los más difíciles de su carrera ya que no masticaba ni siquiera el inglés y tampoco, obviamente, el holandés dice que en este momento ya comienza a entenderle un poco más a sus compañeros y a sus entrenadores y esto le ayuda mucho más a la adaptación Orbelín Pineda fue nombrado como el jugador que metió el mejor gol de la jornada en Grecia también estuvo dentro del once ideal sigue destacando en este país sigue destacando en esta liga y esperemos que pronto el Celta de Vigo ponga otra vez sus ojos ahí y se lo regresa a España o lo será un club de más renombre en el continente europeo El Napoli de Irving, el Chucky Lozano goló a la Juventus cinco goles por uno en el estadio Diego Armando Maradona el mexicano vio actividad desde el minuto 89 ya que entró de cambio y no tuvo mucho que ver en la victoria La FIFA ha abierto una investigación en contra de varios jugadores de la selección argentina ¿Qué está pasando? Pues bueno, después de recibir sus trofeos sobre todo individuales como fue el caso del Dibu Martínez y que hizo algunas señales obscenas con el guante pues bueno, esto no le agradó a la FIFA y buscarán multarlos y también castigarlos de alguna forma porque no están contentos y no quieren que se vuelva a repetir Hasta aquí las noticias del día de hoy que tengas un excelente sábado mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros ¡Gracias!